vamos aquí para amigo mexicano que nos hemos conocido este zapatista vamos a hacer el escaseado que se dice el escaseado es bajar la botella y luego mover el vaso donde caiga porque hay que oxigenarla y entonces tú te vas dando amigos seguimos en galicia y estoy aprendiendo a hacer de todo ahora mismo voy a cocinar paella lo que tengo acá es un tomate y cebolla y chile de pimiento y vamos a hacer un sofrito la verdad estoy aprendiendo a cocinar aquí con los gallegos los gallegos son unos fenómenos bueno lo que vamos a hacer vamos a ponerlo aquí en la lumbre cuando ya el sofrito esté un poco digamos ya que el tomate o la cebolla cambia de color vamos a agregarle lo que es esto calamares y luego seguimos el proceso algo bien bueno estamos en el sofrito vamos a moverlo acá para que se vaya cociendo todo junto cuando la cebolla cambia de color vamos a agregarle los calamares esto pinta bien la primera vez que ando tratando de cocinar paella obviamente con las instrucciones de acá de la gente de galicia ahora si agregamos los calamares eso todito que no quede ninguno no hay que desaprovechar hay que aprovechar todo y ahora vamos a revolver ahora si amigos que venga lo bueno luego vamos a ver el resultado final a ver cómo nos sale por lo pronto todo marcha muy bien todo bien todo bien por ahora todo bien chequen esta belleza guau qué delicia mamá mía pero esto pinta riquísimo cuando ya está sofrito vamos a agregarle una pasta de tomate después para que agarre colorcito y aparte también le va a dar un sabor más exquisito ahora después de que se todo se remezca todo el piso y todo bien revuelto le vamos a meter el arroz el arroz el arroz envuelvo ahora en esta pasta para que quede todo bien impregnado el sabor una taza de arroz por cada tres de agua aunque una taza de arroz los dos de arroz somos dos como hemos hecho un caldo de pescado con la robaliza hemos cocido el rabo las espinas de la robaliza aquí para que dé el sabor y ahora esta agua ya se ve delicioso ahora dejamos cocinar entre 20 y 25 minutos después que sacamos la paella de la lumbre ponemos una manta encima y dejamos que se repose cinco minutos pero antes la sidra efectivamente explica un poquito de la sidra por la sidra es zumo de manzana cojo las manzanas las parto de una maquinilla que tengo las prensó luego el zumo y lo he hecho un tinajo a hervir porque a los pocos días empieza la fermentación y entonces después de un mes que está acabó la fermentación pues resulta que la cierro y la dejo un tiempo con una goma que respire a un cubo de agua para que no cojo oxígeno es típica de asturias que estamos cerquita de asturias galicia y asturias tan cerca y entonces aquí pues hay muchas manzanas y este año vamos a hacer también sidra este año haremos y entonces vamos aquí para amigo mexicano este zapatista vamos a hacer el escanciado que se dice el escanciado es bajar la botella y luego mover el vaso donde caiga porque hay que oxigenarla y entonces tú te vas dando vamos a ver el pulso y le vas al pulso para que rompa y haga su oxígeno muy bien esta buena la sidra se toma un culín de trago y se deja un poquito para lavar el vaso encima y vas y vas curvándola no 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 mire para ella tú mira para el vaso donde cae entonces cuando vas cayendo ya va dirigiendo el paso al guard no sabes lo que tienes que mover es el vaso el vaso el vaso eso ya está bien 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 para ser la primera vez lo estás haciendo muy bien muy bien muy bien muy bien y viva asturias y viva chiapas hombre claro que está buena que más galicia después de cinco minutos se destapa y está en su punto el arroz hecho y entonces miramos a ver si tiene socarrat que dicen los catalanes de s un poquito socarrat tiene mira está quemada vez es que está tostado pero está como en el punto no hombre esto está en el punto más que el punto está el punto y medio perfecta punto y medio venga a ver cómo es ese patín se viene lo bueno sé que que estoy de la idea de que hay que compartir y ayudarnos nosotros está deliciosa méxico lindo y bonito si muero lejos de aquí que digan estoy dormido y que me traigan aquí guau amigos está delicioso sublime hola guau está buenísimo amigos y es súper sencillo de prepararlo los ingredientes son simples de tomate cebolla pimientos ajo puedes hacerlo de pescado de res de pollo de conejo de lo que quieras arroz muy simple es algo y aparte es un platillo muy nutritivo hombre lleva de todo aquí verduras carnes pero la vida es una aventura para compartirla si es de méxico de galicia español o ruso también putin quita las armas y haz paellas cojones y a los americanos también que también son buenos y